Bueno, pues muy buenos días con todas, con todos, con todes. Es un placer. Gracias por la invitación de tener el privilegio y el lujo de poder sostener esta conversación y poder abrir este diálogo con Bren, con Brenda. Entonces voy a ser formal y oficial, Brenda, te voy a presentar con todas tus credenciales que son, bueno, no con todas, pues son muchas, pero con algunas de tus credenciales para también poner un poquito en contexto para quienes no te conocen, bueno, saber quién eres. Entonces, Brenda Ramírez Domínguez es maestra en gestión de empresas de economía social por la Universidad Iberoamericana Puebla y Mondragón Universitate. Es licenciada en nutrición, perdón, y ciencia de los alimentos por la, también por la Ibero Puebla y actualmente docente en la carrera de gestión territorial e identidad biocultural en la UAP, en la sede de Coetzalán. Es asesora, investigadora en proyectos de comunicaciones y energía para el Yenkemilis en la Unión de Cooperativas TOSEPAN, investigadora en el Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Ibero Puebla. Ha sido coordinadora de trabajo de campo del proyecto LUCES, pilotos de energía en cooperativas en Coetzalán del Progreso Puebla. Y desde el 2011 acompaña diferentes procesos e iniciativas de economía social y solidaria desde distintos frentes, gobierno, academia, también de manera independiente y de forma colaborativa. Fue investigadora en el proyecto Jóvenes Migración de Retorno y Trabajo, que se llevó a cabo en tres juntas auxiliares de tres diferentes municipios en el Estado de Puebla entre 2014 y 2016. Socia fundadora de Raíces que nos unen, organización que coordina el trabajo comunitario con niñas, niños, jóvenes y mujeres en comunidades del Estado de Puebla. Y llevan a cabo diferentes acciones educativas, artísticas, de salud y de desarrollo de proyectos productivos. Y es colaboradora y parte del equipo de la Radio Tosepan Limakstum. Entonces, Bren, muchísimas gracias, un gusto. Y pues voy a arrancar quizás por lo más evidente para algunas personas, sobre todo saludos a las personas que nos acompañan desde Colombia, desde otros lugares. Bren, cuéntanos un poquito de la radio. Bueno, buenos días a todas y a todos. Espero que me escuchen muy bien. Estoy en Quetzalán del Progreso, la Sierra Norte del Estado de Puebla. Y tiene sus inconvenientes. Es un lugar hermoso, pero tiene sus inconvenientes de comunicación precisamente. Entonces, espero que si se corta o algo me digan para que apague mi cámara y mejore el audio. Bueno, mi proceso de acompañamiento, como bien lo mencionaste, Clau, para Tosepan, en general, es como asesora. Es asesora en proyectos como muy específicos. Uno es el de energía, que ese pues lo trabajamos también, iniciamos el impulso y el trabajo a partir del laboratorio de Lainez. Entonces, yo ya viviendo acá. Y luego también con la radio Tosepan Limaxchum, que es todo un proyecto que lleva 16 años. Si no me entiendo, si doy fechas de pronto equivocadas, discúlpenme porque no he estado siempre en todo el proceso. Pero lleva ya muchos años trabajando, desde el 2011, trabajando como radio comunitaria. Entonces, y este proceso de la radio comunitaria en Tosepan surge como un proceso, digamos, responde a la Asamblea General, que es como finalmente se rigen los procesos en Tosepan y en la sierra. Y hay una demanda por parte de la Asamblea como parte de los procesos de seguridad que empiezan a vivirse, o de inseguridad que empiezan a vivirse en la Sierra Norte, sobre todo en la parte que le llaman la parte baja, ya hacia el camino a Veracruz. Entonces, todas estas comunidades, hace ya nueve años, por ejemplo, nueve años, diez años, que empezaron a tener muchos problemas de inseguridad y las comunidades estaban totalmente incomunicadas porque no hay servicio, no había servicio en ese momento de teléfono celular, teléfono y etc. Entonces, empieza la radio, el proceso de la radio y del tema de comunicaciones empieza precisamente como esto, como surge como una demanda, es decir, necesitamos comunicarnos, necesitamos una manera de que sepan que existimos, que estamos aquí y de los problemas que estamos viviendo. Y también en esta red de comunicación terrestre, tener la manera de poder intercambiar información para la prevención de delitos, sobre todo asaltos, mucho también desde la cooperativa, porque la manera en que trabaja la cooperativa, que es la cooperativa de ahorro y crédito, que es llegar hasta las comunidades para hacer, recabar, hacer los préstamos y también recoger el ahorro, pues finalmente empezaron a sufrir mucha violencia, asaltos, secuestros, etc. Entonces, dijeron, esto no puede seguir así. Y empezaron con un proceso de comunicación como súper básico, en el sentido de decir, con radios, ¿no? Con walkie-talkies, así, ¿no? Bueno, pues se formaron los grupos o las comisiones de seguridad en las comunidades y así también es como surgen las asambleas de seguridad en las comunidades. Entonces, el proceso de la radio ha sido, pues, ha ido caminando, además con el acompañamiento de muchas organizaciones, entre ellas, pues está, no sé, TIC en Oaxaca, redes en la Ciudad de México y, bueno, otras organizaciones que han ido sumándose para implementar tanto el proceso de radio comunitaria como de telecomunicaciones en las comunidades. Así es. Y fíjate que me parece que es muy importante lo que mencionas, que este es un proceso que es un proceso de muchos componentes, que no es solo la radio, ¿no? Claro. Sino que la radio complementa grandes esfuerzos de un tejido social muy trabajado y muy precisamente trabajado desde la cooperativa, desde las cooperativas y desde un proyecto que viene de mucho, mucho, mucho tiempo atrás, en donde ya hay una clara conciencia del sentido de comunidad y de la atención de las necesidades a las comunidades. Porque la propia cooperativa de la TOSEPAN, digamos, la que tú dices de ahorro de economía, no es nueva, digamos, y ha sido un bastión muy fuerte en el enclave de Coatzalán del Progreso para todo un tejido social y organizativo que precisamente ha hecho frente a grandes embates de crimen organizado, de violencia estructural, de megaproyectos, etcétera, ¿no? Y que en ese contexto como complejo, esa fortaleza del entramado social que está muy anclado en el cooperativismo, pues se extiende de manera natural a generar un proyecto como el proyecto de la Radio Limax Tum, que se extiende de manera natural a generar un proyecto como el de Wikicatat, ¿no? Claro, así es. Entonces, a mí me gustaría, si puedes contarnos un poquito, digamos, de cómo está el escenario de la cooperativa y del proyecto de economía social, digamos, de manera amplia, aunque nos vamos a enfocar evidentemente en todo el tema de lo que tiene que ver con comunicaciones, telecomunicaciones, radiocomunicación, etcétera, pero como para que quienes no estén tan familiarizadas y familiarizados con ese entorno, pues entiendan un poquito más esto. Claro. Pues la cooperativa Tosepan, que para quienes no la conocen, pues es un, decíamos nosotros también en Montregón, es un monstruo, ¿no? Es un monstruo en el buen sentido de la palabra, que surge hace 46 años como respuesta al incremento de los precios de productos básicos, específicamente el azúcar, las comunidades empiezan a organizarse, los líderes de ese momento empiezan a organizarse como productores y decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros vender nuestros productos sin este intermediarismo que, bueno, que no es único de la Sierra Norte, sino que se da en todo el país, ¿no? Claro. Pero que aquí empieza a surgir con el acompañamiento de asesores externos esta iniciativa de decir, bueno, ¿cómo podemos empezar a, como cooperativa de consumo en ese momento y de venta de productos? ¿Cómo podemos comprar nuestra propia azúcar, no? A un precio mucho más bajo y después surge ya el proceso del café, ¿no? Entonces, como no solamente cómo vamos a consumir de manera colectiva, sino después es cómo vamos a vender de manera colectiva. Y ese ha sido como el camino que ha, con el que inicia TOSEPAN, y en ese camino, pues también se van dando cuenta de que existen muchas trabas, ¿no? Y entre ellas, pues una de las principales tiene que ver con el dinero para poder sacar productos o introducir productos, ¿no? Sobre todo, porque entonces empiezan a enfrentarse no solamente al tema de los intermediarios, sino también, pues hasta violencia estructural que mencionas, ¿no? Que tiene que ver con el que la gente, los productores no pueden hacer estos saltos, estos brincos hacia un comercio, pues mucho más justo para ellos. Entonces, en este proceso también empiezan a organizarse para el tema de la cooperativa de ahorro y préstamo, que es TOSEPANTOMIN, y que básicamente surge como una necesidad, sí, de crédito, para poder hacer estos procesos productivos, pero también con una filosofía muy clara de decir, es importante que las comunidades empiecen a hacer procesos de ahorro. Y entonces empiezan con toda una escuela del ahorro, porque pues es algo a lo que en general no estamos acostumbrados, y luego a manejarlo de una manera cooperativa, que eso también es distinto, porque muy bien podrían ahorrar y llevar para un banco normal, lo tradicional, convencional, pero pues que también las, yo creo que una de las características bien importantes y que definen obviamente los procesos de economía social y solidaria y cualquier proceso en las comunidades tiene que ver con el paisaje, con el territorio. Entonces, al estar metidos en la sierra, lejos de todo, ha sido un beneficio para la conservación, por ejemplo, del paisaje y de la cultura de las tradiciones, pero también ha sido un freno para pues tener acceso a todos estos servicios que tenemos pues mucho más cercanos en otras comunidades, que están precisamente pues más cerca de las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, no voy a contar toda la historia porque tampoco me la sé a detalle, pero bueno, el nacimiento de la cooperativa de ahorro y crédito es parte aguas, porque a partir de esta que siguen los procesos de comercialización y además de otros productos, ya no café, sino pimienta, la miel, que también después empieza con todo un rescate de la miel melipona y que ha tenido su proceso más largo, más corto, dependiendo del tipo de producto, pero precisamente es la cooperativa de ahorro y crédito la que permite que vayan surgiendo estas iniciativas y que vayan tomando forma como cooperativas. Y entonces, hoy en día la cooperativa tiene, la unión de cooperativas TOSEPAN, tiene nueve cooperativas y dos asociaciones civiles. Una de ellas es precisamente la radio TOSEPAN y Máxtum, ¿no? Y otra es la fundación TOSEPAN, que pues trabaja con muchos temas, sobre todo con los temas de formación y de búsqueda de financiamientos o de, pues, pues sí, financiamientos o de donaciones a partir de, sobre todo de cooperación internacional, para el apoyo o el nacimiento de nuevas organizaciones y procesos dentro de la cooperativa. Entonces, bueno, entre estas nueve cooperativas, no sé si me voy a acordar de todas, pero hay, como para darnos cuenta de, como del mundo que es, porque empiezan a surgir, está la productora, la cooperativa Masewell, que tiene que ver con toda la producción, ¿no?, de pimienta, café y otros granos. Está también la cooperativa de, pues, la de ahorro y crédito, obviamente. Está la cooperativa de salud, TOSEPAN Party, que trabajan todo un rescate de medicina tradicional, prácticas curativas y afiliación, un sistema de afiliación similar, bueno, similando un poco el sistema mexicano, ¿no?, de salud, en donde tú contratas, tú te afilias y tienes servicios médicos, de dentista y toda la parte tradicional, ¿no?, entonces, bueno, está ahí. Hoy tienen una cafetería, TOSEPAN CAF, TOSEPAN CAFEN, está la cooperativa de miel, ¿no?, que, este, no me acuerdo exactamente cómo se llama, la de materiales, Tichanchigua, y creo que no se me escapa ninguna, bueno, ya Fundación y TOSEPAN LIMAXTUM, que ya hablamos un poco, ¿no?, que surge como un proceso de, este, como respuesta al tema de la inseguridad, pero después también, pues, las cooperativas se van transformando, ¿no?, y entonces deja de ser una, solo una necesidad para convertirse en un sueño y poder hablar de cómo a través de la radio TOSEPAN LIMAXTUM, se puede hacer un proceso de rescate y de revitalización, de valoración de la lengua, de la cultura, de las tradiciones, a partir de tener una radio comunitaria nahuablante, ¿no?, entonces, que es un punto central de la radio, y que no sea solo radio, sino que además están inmersas todas las telecomunicaciones que es en lo que han ido caminando, ¿no?, se piensa o se ha soñado en temas de televisión, de telefonía comunitaria, este, de internet comunitario, y de, y de, este, pues, de radio, ¿no?, todos propios, que no se ha llegado ahí, pero que va caminando hacia ese proceso. Fíjate que quiero enfatizar dos cosas que me parecen relevantes hacia el tema específico de esta sesión, ¿no?, que tiene que ver con las redes de comunicación, y el primero es que, efectivamente, cuando mencionas las cooperativas, por ejemplo, de granos, de pimienta, de miel, de, etc., o incluso la cooperativa de salud, solemos como, en el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, solemos asociar como que si hay un proyecto de economía social y solidaria, y si hay una cooperativa, tiene que ser, digamos, por un bien o un producto, o un servicio, digamos, de consumo, ¿no? Y cuando nos movemos hacia el campo de la comunicación y de las redes de comunicación, de pronto hace un poco de ruido como una cooperativa de comunicación, o como algo de comunicación, o a ver, servicios de comunicación, ¿de qué estamos hablando, no? Sobre todo porque yo siento que hay dos caras de la moneda. Por un lado, una visión muy generalizada, pero muy restringida, de que los servicios de comunicación tienen que ver precisamente con televisión, radio, hoy en día telefonía celular o internet, ¿no? Y que obviamos, olvidamos o no prestamos atención a toda otra serie de aspectos que son también servicios de comunicación, que están más fuertemente enraizados en prácticas cotidianas, en el entramado de una comunidad o de... Y por comunidad no me refiero necesariamente a un enclave geográfico o a un enclave geográfico de pueblo originario, ¿no? Sino puede ser incluso una comunidad virtual, una comunidad urbana, una comunidad, etcétera. Pero que solemos pensar también en esos términos, ¿no? Si es una cooperativa de comunicaciones que da un servicio y el servicio tiene que ver con comunicación digital y eléctrica, electrónica. Y hay otros servicios de comunicación que no son necesariamente de ese tipo o que tienen el soporte de las tecnologías, pero para atender a otro tipo de servicios. Por ejemplo, una de las cosas que pienso que la radio comunitaria en general y evidentemente la radio, pues sepan, limaxtum, haces el servicio de los saludos, el servicio de los mensajes a través de la radio, ¿no? Que son mensajes de servicio comunitario que son una parte sustantiva y que de hecho, digamos, es como lo que los avisos comunitarios, como lo que han sido antes las bocinas, ¿no? Las bocinas. Las bocinas. Y así es el perifoneo y así es con la bocina. Y después eso, bueno, cuando ya tienes la radio, pues es como que ese servicio del perifoneo se pasa a la radio y que es una forma de mantener precisamente la comunicación en el sentido del diálogo, el flujo de información al interior de la comunidad. Y en el caso específico, además del enclave de What's Island, bueno, existía ya la radio del hoy INPI, antes CDI, antes CINI. Entonces sí había un proyecto radiofónico desde el Estado, pero que de alguna manera con toda la visión y con toda la fuerza de una unión y de, insisto, ese tejido comunitario sólido en donde, pues, si podemos hacer nuestra propia cooperativa de café, de miel, de granos, de ahorro, de lo que sea, pues podemos hacer nuestro propio medio. Es decir, hay esta clara postura de decir, no nos vamos a limitar a qué sí es lo que podemos tener propio y qué es lo que no. Hoy en día sabemos que podemos tener cualquier cosa como propia, ¿no? Incluyendo una radio comunitaria, incluyendo un servicio de telefonía celular comunitario. Y antes de meterme a lo mejor un poquito más en detalle en Wikicatat, me interesa si nos puedes contar un poco más sobre el proyecto de energía, porque eso es clave, porque ese proyecto de energía es clave para el soporte y el sostén de los proyectos de telecomunicaciones. Claro. Pues el proyecto de energía desde TOSEPAN surge, al igual que muchas cosas, en TOSEPAN surgen como demanda de la asamblea también, ¿no? Entonces, es la asamblea, en estos, hay un momento en la vida de TOSEPAN que dejan de hacerse las asambleas de defensa del territorio, que son todo un proceso y un tema, ¿no? Para convertirse en las asambleas de planes de vida. Y esto tiene que ver con todo un proceso de reflexión interna hacia los 40 años, hace 6 años, en donde lo que dicen es, está bien, está bien defender, está bien el que tengamos un postura, pero no podemos vivir defendiendo. También tenemos que hacer esta propuesta de lo que queremos y lo que queremos vivir en nuestras comunidades. Y entonces empiezan un proceso de trabajo reflexivo interno en la TOSEPAN, me refiero pues a asesores y trabajadores y colectivo en Calta, ¿no? En Calta Ispetan y Loyan, que es como el centro de formación, para después ser llevado a las comunidades, en donde a través de talleres con las comunidades empiezan a pensar y a soñar en la comunidad, en el mundo, en el territorio que quieren. Y este fue un proceso pues bastante largo, fueron dos años de trabajo, de talleres, de reflexiones, de entrevistas, de sentarse al fuego con los Masehualchuken, ¿no? Con esta gente sabia de las comunidades, para poder decir, bueno, qué queremos trabajar hacia el futuro. Y el resultado es dos libritos hermosos que son el Códice Masehual, que están, pues donde viene, está sistematizada toda esa información, ¿no? Es un diálogo, es una apuesta en náhuatl y en español sobre lo que se sueña y al final de todo este plan, bueno, de toda esta experiencia y de toda esta reflexión, surgen líneas de acción para trabajar y para lograr eso. Y una línea de acción que es central también, como bien dices, es la de energía. Entonces, a partir de esta línea de acción que tiene que ver con la energía, lo que dicen es, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos ser menos dependientes a la energía? Porque hay un proceso precisamente de freno hacia hidroeléctricas, ¿no? De freno hacia procesos de extracción, porque lo que quieren es instalar, con el pretexto de mejorar la energía para el pueblo, pues matar el territorio para poder tener como todo esto, ¿no? Este, cómo mejorar el proceso de energía para las comunidades, cuando no es así. Sabemos que es como para megaproyectos y empresas enormes, ¿no? Entonces, lo que empiezan a trabajar es decir, bueno, ¿cómo podemos tener una soberanía energética? ¿Cómo podemos ser, si no independientes totalmente, sí tener procesos que nos ayuden a no depender totalmente de la energía eléctrica dotada por empresas y gobierno? Y empieza a caminar el proyecto y hay una conjunción, una coyuntura bien interesante, que es este cambio de la manera de trabajar de CONACYT, de proyectos, pues, de investigación como los conocíamos, a proyectos de incidencia también en las comunidades. Y entonces surge la oportunidad de trabajar con proyectos, que, bueno, hay toda una línea de trabajo de CONACYT para el tema. Y al mismo tiempo, también surge desde la GIZ este proyecto con Lainez, de decir, bueno, de proyectos de energía, y entonces se buscan como estas experiencias, ¿no? En todo el país, y una de ellas esto sepan. Entonces empezamos a trabajar de manera ahí, pues, conjunta de estas tres entidades, pues, cada una con sus objetivos específicos, pero con una visión común que tiene que ver con la energía para las comunidades, ¿no? Y cómo hacer procesos, digamos, adecuados para las comunidades, para la generación de energía eléctrica o cualquier energía centrada en la eléctrica, pero ya una vez que nosotros empezamos a trabajar y que empezamos a rescatar también como centro el plan de vida, el Códice Masegual, en realidad el 75% de la energía consumida en los hogares, de las comunidades, en la Sierra Norte, es el fogón, ¿no? Es el fuego. Entonces, bueno, ¿cómo entonces podemos nosotros decir, cómo trabajamos proyectos de energía en donde sirvan a la comunidad? Sí, realmente esta es como una parte central, ¿no? Pero no podemos negar que la parte eléctrica, pues, es una parte central y porque además también se conjuga con un proceso de telefonía comunitaria que surge por ahí del 2009, si no mal recuerdo, junto con TIC en Oaxaca, en donde la idea era tener telefonía propia y entonces con antenas propias, con software propio. Exactamente, ¿no? Como todo desde Tocepan y para las comunidades. Y una de las, bueno, y entonces se montaron en dos comunidades, se montaron las antenas, empezó con la capacitación y formación de la gente, trabajamos ahí en temas de organización comunitaria, porque pues hay quien tiene que atender a los procesos, ¿no? Entonces empezamos a ver desde cosas de que tenían que ser dos personas por comunidad y cómo se rotaban las comunidades y que tenían que ser un hombre y una mujer y bueno, una cosa súper bonita a través de una serie de talleres que trabajamos ahí por el 2012, 13. No, ya olviden las fechas. Estoy perdida. Antes de pandemia, eso sí lo sé. Ok, ahora eso no sirve. Antes de pandemia, durante la pandemia o después. Exactamente. Es un buen marco temporal para ubicar en todo. Entonces, unos años antes de pandemia trabajamos todo eso. Llega la pandemia y entonces para muchos procesos, obviamente, organizativos, pero nos dimos cuenta también que uno de los puntos precisamente centrales y con más freno son las baterías, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque consumir, o sea, mantener eso es mantener la batería, no solamente mantener a las personas que van a trabajar ahí, sino mantener conectado eso todo el día, todo el tiempo, pues es todo un conflicto con el tema de las baterías. Y hasta incongruente, decían, ¿no? Porque pues estamos ahí finalmente contaminando de alguna manera. Muy grave, pero bueno. Entonces, ya una vez que viene este proceso, este proyecto de energía, con Conacyt, con el AINES, pues también empezamos a ver cómo podemos empezar a ligar precisamente proyectos, ¿no? Porque es a través, sobre todo de paneles solares que se estaba proponiendo, la atención de la telefonía comunitaria. Pero bueno, al final, el tema de la telefonía comunitaria también se frenó porque pues llega la pandemia y al mismo tiempo, pues, ustedes saben que la competencia en este sentido de la telefonía es voraz. Entonces, comunidades que en ese momento no tenían señal de celular, para el momento en que estábamos trabajando con la telefonía comunitaria, ya tenían señal. Entonces, estábamos ofreciendo una telefonía celular propia, hermoso el proyecto, pero 2G, cuando tenían ya la gente acceso al 4G. Entonces, pues, obviamente no hay, si no hay un proceso tampoco de reflexión y de trabajo con las comunidades, es muy difícil llegar a competir en esos niveles, ¿no? Así es. Y ya me sentí en la pregunta. No, 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 porque además yo aquí ya empecé a hacer ahí algunas conexiones de lo que vienes diciendo. Y creo que me parece que es, mira, voy a rescatar algunas cosas, no para reiterarte ni resumirte, sino como para conectar, porque creo que un punto clave de los distintos proyectos es, como tú dijiste, ¿no? Hay diferentes iniciativas y diferentes proyectos, pero con una visión común. Y me parece que un factor clave de la visión común es la autonomía, ¿sí? Y la autonomía en múltiples niveles, ¿no? Una autonomía, digamos, técnica, tecnológica, financiera, económica, social, cultural, de salud, de todos los ámbitos, porque la autonomía tiene que ser toda, sino no es autonomía. No puedes ser autónomo en una cosa, pero no autónomo en otra, entonces realmente no logras alcanzar la autonomía. Ahora, no todos los aspectos de la vida se pueden al causar la autonomía al mismo tiempo, pero sí es una lucha constante para en cada uno de los distintos frentes ir construyendo esos procesos autonómicos. Y que me parece que una de las cosas que quiero resaltar es precisamente la congruencia que demuestran desde los proyectos, los distintos proyectos dentro de la propia TOCEPAN, que muestran una enorme congruencia entre un discurso y una práctica, que es muy fácil a veces quedarnos en el discurso. Entonces, por eso a mí me parece que el proyecto de energía claramente es un proyecto clave, como tú lo decías, ¿no? Pues si queremos frenar una hidroeléctrica, pero al mismo tiempo, pues nos tenemos que conectar a la red de la energía eléctrica para poder mantener el proyecto de la radio o de la telefonía, etcétera. Bueno, ¿qué alternativas que tenemos que hacer? Porque los proyectos no es nada más, digamos, el proyecto no es nada más el servicio que finalmente se ofrece. El proyecto incluye cualquier cantidad de elementos previos, ¿no? Y que además me parece que la sostenibilidad de los proyectos es clave, por un lado, para fortalecer la autonomía, pero es un círculo vicioso. La propia autonomía es la que tiene que fortalecer la sostenibilidad de los proyectos, ¿no? Uno de los grandes mitos sobre las radios comunitarias, y más las comunitarias indígenas a nivel mundial, es que tienen las tres P's. Son pobres, pequeñas y precarias, ¿no? Entonces, bueno, sí, son pobres, pequeñas y precarias. Depende de cómo lo ve y quién lo ve. Si lo ve el gran conglomerado del grupo radiofónico, fulano de tal, ay, pues sí, estas son pobres, pequeñas, precarias, y le podemos agregar más P's que seguramente pensarán, ¿sí? Sí, pero esa pobreza, esa pequeñez y esa precariedad es muy distinta cuando lo ves desde el interior de una comunidad, en donde lo que ves es precisamente una fortaleza de un proyecto común, de un proyecto consensuado, de un proyecto dialogado, que se sostiene a través del trabajo comunitario, del tequio, de la minga, de la manovuelta, de, digamos, estos ejercicios, y que son fundamentales dentro de la propia lógica, digamos, asamblearia, ¿no? Yo hago la parte que me toca para el bien común, para el bien de esta comunidad, que tampoco lo vamos a romantizar, o sea, no estamos exentos de problemas y de tensiones. Claro. Pero, por ejemplo, eso es más evidente, ¿no? El trabajo que se hace como parte de este trabajo de servicio, a, por ejemplo, pues esto necesita energía, y o viene de una batería o me enchufo a una corriente eléctrica o de dónde saco la energía y porque hay que pagar la energía para que esto funcione. Entonces, pensar en un proyecto de energía propia también es otro paso más de esa construcción de la autonomía que me parece que es fundamental, ¿no? Y bueno, fíjate que yo estuve participando con Peter Bloom desde Rizomática antes de que se creara TICS. De hecho, participé en la creación de TICS cuando generaron la red de telefonía celular indígena en Oaxaca, la primera cuando empezaron en Talea de Castro con los primeros experimentos, ¿no? Y me parece que hay otro frente muy importante que me dio, mencionaste así casi de casualidad, pero que es sobre el que quiero ir ahora, que es la relación con el Estado. Porque el proceso autonómico te pone en un lugar complejo para pararte ante el Estado y poder exigir y demandar tus derechos y exigir y demandar y poner en práctica, digamos, tus derechos culturales, tus derechos humanos, tus derechos patrimoniales, tus múltiples derechos, en ese ejercicio autonómico, en una tensión constante con el Estado, que por un lado busca ejercer mecanismos de control naturales, obvios, lógicos, pero que además busca, iba a decir una palabra muy fea, pero como esto está grabando no lo voy a decir, en vinculación con las empresas, en la creación de proyectos que, como tú lo dijiste, no se supone que son para que haya energía en el pueblo, no, es para las empresas, es para las grandes ciudades, es para otras cosas, para el negocio de ese lugar. Entonces, en esa tensión, porque la autonomía se construye, pues, de eso, ¿no? También de cara al Estado y de cara a las grandes empresas, creo que es muy importante, y si te estoy poniendo en un brete, pues me mandas a volar y ya, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú en esto que tú, en la experiencia que tú tienes como asesora del proyecto, como con el tiempo que has estado ahí, ¿cómo has visto esas relaciones en esa tensión ante el Estado? Y, por último, y me callo y te digo, ¿por qué lo pensé? Porque como conozco el proyecto de la red de teléfono y celular comunitaria indígena en Huacaca, ese proyecto tuvo como dos patas muy grandes. Toda la parte técnica, porque además es hardware libre y software libre, y toda la parte legal, que fue, pues, primero operar, operar y luego decir, oh, y si aquí estamos, entonces la licencia experimental, y luego pelear por la licencia funcional, y luego incluso lograr hacer un diálogo y una interpelación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el IFT, con el gobierno, con el Senado, etc., para hacer una legislación, y en la ola de la reforma constitucional y la reforma de la ley de telecomunicaciones, incluso la reglamentación, y conseguir que haya unas concesiones de espectro de telecomunicaciones, tanto para radiofonía y comunicación, digamos, de telefonía celular, de uso social. Y guau, o sea, esa batalla fue una cosa así impresionante. Pero por eso lo que pienso es, bueno, visto, digamos, como más en el territorio local, en donde tú estás y con la experiencia que tienes, ¿cómo ves esas tensiones y esa relación con el Estado? Ok. Pues se ve, se nota, se siente, se avive, ¿no? Porque finalmente una de las, precisamente cuando surge, cuando hay todo el freno de la hidroeléctrica aquí en la sierra, que se monta el campamento, ¿no?, para frenar la hidroeléctrica hasta que no hubiera como información real, certera, de qué y para qué era. Pues en ese proceso surgen las demandas hacia la gente de la TOSEPAN, ¿no?, y asesores de la TOSEPAN. Entonces, cinco personas demandadas, acusadas de, pues como, en los términos legales, como de frenar, de irrumpir, de violentar el espacio que no les pertenece para poder instalar esa, la hidroeléctrica, ¿no? Entonces, claro que se vive un momento de tensión muy fuerte y de miedos también, ¿no?, al interior de la cooperativa y de la, este, creo que me estoy trabando un poquito, voy a apagar mi cámara un ratito, este, pues hay mucha tensión al interior de la cooperativa, pero también mucho miedo hacia las comunidades. Miedo, por un lado, pero también como empuje, ¿sabes? Como decir, ah, bueno, esto también no nos va a frenar, ¿no? y esa es una tensión que se vive por un lado con el tema de los megaproyectos y luego toda esta lucha legal que bien mencionas como para tener las concesiones desde la radio para poder hacer todo lo que quieren hacer, ¿no? Entonces está pues todo el tema de eso, de tener, a mí se me hacía increíble porque yo no soy experta en el tema de comunicaciones. Como decir, bueno, es que, o sea, tenemos que pedir permiso al Estado hasta para que circule el aire, ¿no? O sea, que todo lo que queremos comunicar pueda circular por aire y entonces hay todo un problema, pues toda una lucha, ¿no? oí mucho, muy fuerte desde Tosepan y desde la radio frente al INE también, por ejemplo, ¿no? Sí, por el tema de la publicidad oficial. Exactamente, ¿no? Entonces, es como es, tienes estos beneficios, ¿no? Que te tienes que ganar de manera luchando, pero vienen con consecuencias de cosas que tú no pides ni quieres. Entonces, como el decir, bueno, y que entonces la autonomía se ve limitada o violentada. Porque entonces ya no soy libre de poner lo que yo quiera en el espacio que es mío, que yo estoy creando y en el que lo que me interesa precisamente y mucho lo dicen aquí desde la radio es lo que nos interesa es tener una radio en lengua con costumbres y mi costumbre no es el de los partidos políticos. Se ha destruido y se ha desvirtuado a partir precisamente de los partidos políticos la toma de decisiones colectiva y las formas de organización que no son desde como son ahora y que más bien se han acabado con muchos procesos colectivos, comunitarios, de toma de decisiones, de participación social precisamente a partir de estas cosas que hoy son impuestas desde el Estado. Entonces yo lo con tu pregunta yo lo que resumiría es como al final el tema del Estado es ha sido como como de lucha ¿no? como de freno de imposición entonces y eso te decía pues hay un desánimo miedo también pero también es un impulso ¿no? como para decir no, esto es lo que no queremos y vamos a luchar por ello y que las consecuencias que sean ¿no? que traiga eso por un lado tiene que decir otra cosa y al mismo tiempo creo que no, se me fue la idea regresará cuando regreses rápidamente a la mesa otra vez te la digo bueno quisiera hablar un poquito más de Wikicatat precisamente para que quienes no ubican que es Wikicatat pues conozcan un poquito más de lo que es la red directamente ¿no? que Wikicatat es el operador móvil virtual social comunitario de servicios de telefonía celular que incluyen tanto el internet móvil como la telefonía móvil como contenidos locales y que creo que ahí es como tú mencionabas hace rato o sea no están ofreciendo el mismo servicio que las grandes compañías de telecomunicaciones hay un hay un valor agregado que obedece a un proyecto de carácter cooperativo colectivo comunitario en donde no es nada más digamos un servidor más dentro del mercado para que finalmente digas ah es que este me cobra tanto por minuto o este me cobra tanto por lo que fuera sino que ofrece algo más y que es ese algo más que ofrece cuéntanos bien pues si como dices el como entender un poco estas para los que no no sabíamos de estas cosas que siempre es muy esclarecedor y se agradece como entender que los operadores los operadores móviles no virtuales hay bueno hay muchos pues y todos nosotros como desde wiki estaban conectados a la red a la red compartida de altán que significa esto que no no hay infraestructura propia no entonces el que tiene la infraestructura es altán este y nos y lo que hace la radio a través de las concesiones ser parte de de poder utilizar las antenas de poder utilizar toda la infraestructura de altán para poder ofrecer el servicio en las comunidades así como wiki pues hay n cantidad de operadores móviles que se suman a la red compartida y que ofrecen sus servicios y por eso encontramos también tarifas pues la verdad es que mucho más accesibles que los operadores pues más tradicionales y que conocemos los grandes estos cinco grandes operadores entonces que tienen sus propias antenas entonces eso es como tener esta claridad de que esas grandes empresas tienen su propia infraestructura y hacen todo su servicio y como hay operadores móviles virtuales que nos sumamos a una red compartida que es la de altán y que a partir de esos servicios podemos ofrecer la telefonía y el internet en las comunidades en cualquier territorio en cualquier parte del territorio mexicano estados unidos y canadá entonces una vez que tenemos claro esto pues también nos deseamos bueno eso ¿cuál es el diferenciador que tiene de wiki pues wiki es el primer operador móvil social comunitario con este apellido hermoso de social comunitario porque lo que lo hace diferente es que precisamente pertenece a las comunidades y la manera en que lo hace es a partir de la creación de contenidos de la operación del del servicio mismo a partir de de tosepan principalmente ¿no? de la radio tosepan limaxtum del equipo de la radio tosepan limaxtum y luego porque también hay un beneficio económico al final hacia las comunidades y ahorita te explico todo entonces pero digamos en cuanto al primer beneficio o la primer lo decimos nosotros la propuesta de valor como más clara es precisamente eso que es una red es un un servicio comunitario que da la posibilidad de tener esta intranet que es Taewaloni Mariana te compartí un videito ahí de Taewaloni que si quieren podemos ir pasando como para que lo vean Taewaloni lo que es es un así como la imagen ¿no? que es un logo es un morralito en donde están todos los contenidos que que se quieran subir y crear desde las comunidades y para las comunidades entonces podemos subir fotografías videos saludos este si yo me puedo si yo me quiero anunciar porque tengo mi negocio y puedo ahí anunciarme me puedo anunciar entonces la idea es que Taewaloni pueda vincular a la comunidad a partir de contenidos locales ¿no? entonces así es como como se ve todo esto está todo en pañales como lo podrán ver pero bueno ya está y ahora lo que viene es toda una estrategia de formación y de trabajo en las comunidades para poder crear los contenidos que queremos subir a la red y toda la digamos pues el proceso logístico que tendría que hacerse para poder colgarnos y poder subir nuestros contenidos entonces esto es pues totalmente distinto o sea ninguno de los operadores te ofrece esto como la posibilidad de crear tus contenidos y poder subirlos y tiene muchos sentidos pero para mí yo identifico uno central que tiene que ver con el rescate de la lengua ¿no? porque los contenidos finalmente se pide y en su mayoría no quiere decir que sean solamente en náhuatl pero trabajando desde el plan de vida desde el Códice Masehual lo que se busca es que los contenidos sean del Totonacapan es decir de contenidos en náhuatl Totonacú y español ¿no? entonces que abarcan el territorio y bueno Aguilay este es un proceso que está gracias Mariana que está caminando y aquí es donde vamos viendo también la vinculación con la radio ¿no? como los contenidos de la radio alimentan Taigualoni como Taigualoni alimenta también a la radio ¿no? como a partir de esto se pueden empezar a crear procesos de formación de búsqueda de hay como ustedes lo vieron hay ahí algunas aplicaciones como Jitsit como MasterMost como muchas otras aplicaciones que nosotros utilizamos y que nos acabamos los datos ahí ¿no? al usarlo y esto lo que nos permite es a partir de una bolsa porque digamos es como un bonus un extra de mi recarga en donde yo tengo mis datos mi bolsa de datos según la recarga que yo haga pero además tengo un extra que tiene que ver sobre todo en las ofertas sociales que solo las tiene el operador móvil social comunitario en donde yo puedo acceder a estas aplicaciones a partir de esos datos ¿no? o de esa bolsa extra de datos entonces se conjugan ahí dos cosas que tienen que ver con el ahorro de datos este y el ahorro por lo tanto de dinero pero también en utilizar un medio propio propio hasta donde se puede aquí ¿no? pero más autónomo que decir voy a en lugar de utilizar Google Meet bueno utilizo GC ¿no? GC entonces también vamos ahí como se va como trabajando y sobre todo también hay un proceso en Taigualoni y en general en las recargas de de trabajar con la conciencia y de y con el con esto de información que parece de otro mundo ¿no? y que no tenemos idea de ¿qué significa que tenga 5 llegas en el teléfono? ¿cómo los utilizo? ¿no? ¿qué contenido reviso? ¿qué contenido están viendo mis hijos? ¿cuánto tiempo le dedico a la telefonía? ¿cuánto tiempo le dedican mis hijos? entonces hay todo todo un proceso como el decir no queremos que recargues más queremos que lo que recargues sea lo que tu familia necesita para hacer las tareas para el trabajo para comunicarte para las pero que no sea un proceso de enajenación que nos venden desde desde otras este empresas ¿no? y todo ese proceso de pues finalmente que tiene que ver con la formación en la manera en que estamos acostumbrados a consumir viene también desde el trabajo de las comunidades y entonces decir bueno ¿cómo podemos trabajar talleres de conciencia ¿no? de uso de datos hoy la gente por ejemplo hace sus recargas tú vas y dices yo quiero una reparte el celo donde sea vas y dices yo quiero una recarga de tantos pesos y te lo dan y ya y aquí los los usuarios los hermanos wiki que así es como le llaman a los usuarios en wiki catat llegan con el equipo de wiki y te dicen bueno ¿para qué lo quieres? ¿para qué lo vas a usar? ah no es que veo películas no te conviene comprar este paquete compre este más chiquito no esto no te va a alcanzar utiliza esto ¿no? entonces la atención también es súper distinta y obviamente esto en cuanto más en cuanto crezca más se va a hacer todavía no llegamos a ese que ojalá lleguemos pero es decir bueno también la forma en que se ofrece el servicio no es un producto es una una manera en que nos relacionamos y decimos ¿cómo solucionamos una problemática a quien o una necesidad a quien tiene la problemática o una necesidad yo tengo la necesidad desde la escuela no necesitas esto otro ¿no? o utiliza estos datos de manera así utiliza esta plataforma como también hay un proceso de formación a las comunidades en este sentido y Taewaloni es como la base para poder hacerlo pero también es como como la punta de lanza ¿no? como decir a partir de Taewaloni también se pueden ir formando otros contenidos y otras formas de que las comunidades además se vinculen y se sigan vinculando a la radio que ha sido un proceso que la pandemia ofrendó que no se ha logrado rescatar pero que ya está la casa de comunicaciones en en Tosepan en la radio en donde es un espacio abierto para que la gente vaya y pueda crear pueda hacer sus mezclas pueda tocar su música pueda este ir a saludar a la gente ¿no? pueda ir a contar historias como el decir ah bueno pues yo las historias que estaban acostumbrados a escucharse en el fogón bueno ahora que se puedan escuchar en la radio y que puedan además a partir de eso pues crearse y mantenerse esos contenidos en Taewaloni entonces bueno ese es como el elemento diferenciador así como más bonito grande este he de decirlo no reconocido por todos o sea no valorado por todo mundo porque no si implica un proceso pues eso de formación y de como de que lo veamos y digamos wow que potencial que bonito que gran proyecto en ese sentido ¿no? pero también está el pues otras dos características que son más comerciales bueno una menos comercial todavía que si quieren nos vamos al tema de los fondos en donde por cada recarga que nosotros hacemos en Wiki hay todo un proceso atrás y me refiero a que yo puedo adquirir mi recarga directo con el equipo de Wiki y entonces yo sé que hay una parte que se va a costos y que una de esas cosas muy alto hemos de decirlo es para el pago a los servicios al por sus antenas por su servicio por todo ¿no? entonces eso pues al final es un pago como si contratáramos nosotros a alguien más para poder hacer eso pero a partir de digamos de de lo que se paga el resto del porcentaje que es depende mucho de las recargas pero puede ser entre el entre el 30 40% cuando mucho ya es cuando las ofertas muy 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 buenas para Wiki que son sobre todo las sociales pero van así pueden ir desde el 15% que es muy poquitito hasta el 40% un promedio que nosotros hemos calculado desde el 30 digamos vamos a hablar de ese 30% con ese 30% que resta después de pagos de costos digamos que hay un porcentaje que si yo lo consumo directo con con Wiki pues sé que es para alimentar para trabajar para que el proyecto subsista ¿no? y no solamente el proyecto de Wiki sino el proyecto de radio ¿no? porque alimenta a la radio eso por un lado pero si yo lo que hago es una ese porcentaje si yo se lo compro a un nosotros lo llamamos un tapaleguique que es digamos lo que conoceríamos como un vendedor ese vendedor tiene un porcentaje se queda con un porcentaje que es mucho más alto que los porcentajes que se ofrecen a los vendedores en otras telefonías y bueno el resto también se va a sumar pero hay otro model otras formas en donde yo puedo comprarle a otras que les llamamos ahora cooperativas cooperativas Wiki que estamos ahí todavía en construcción del nombre de los nombres adecuados pero que ahora les llamamos cooperativas Wiki y la idea de tener una cooperativa Wiki es que por ejemplo pues no sé el AINES podría ser una cooperativa Wiki ¿no? una cooperativa Wiki que está conformada por cinco personas esas cinco personas lo que hacen es recargarse sus propios servicios y a partir de sus recargas de telefonía se quedan ya con un 15% de la recarga digo ¿quién te ofrece eso? no, nada entonces si yo digo ah bueno pues si entraron mil pesos por decir algo de nuestras recargas en el AINES pues ya sé que 150 pesos son de la AINES y tengo mi recarga y sé que el resto apoya al proceso de radio ¿no? y de Wiki y eso pues ahorita como ejemplo al AINES pero eso sucede en las comunidades eso lo que buscamos es que las cooperativas locales de TOSEPAN tengan esa opción de tener fondos a partir de recargar auto recargarse sus teléfonos pero que tengan un fondo a partir de esa recarga que les pueda permitir hacer sus actividades que son miles en las cooperativas locales ¿no? desde atención en la comunidad desde ir a las asambleas bueno muchas cosas entonces por eso decimos que la distribución de los recursos no se queda en una sola empresa o en una sola persona se distribuye a lo largo de la cadena y esta cadena puede ser el vendedor la cooperativa Wiki y la radio TOSEPAN o Wiki Catat como equipo entonces al final pues nuestra manera de cuando nosotros hacemos una compra consciente ¿no? como decir bueno yo puedo elegir entre a quién le compro un pan y a quién un productor o un panadero o a bimbo y entonces hay toda una diferencia pues lo mismo aquí pero además hay un beneficio para las comunidades se busca mucho más para las comunidades porque se creó para eso pero tenemos hoy cooperativas Wiki en la Ciudad de México que son proyectos sociales que están impulsando otras cosas por ejemplo una colectiva que es la nana colectiva en la Ciudad de México que trabaja con temas de lectura para niños de atención a la lactancia formación etcétera ¿no? y entonces ellas están en lo suyo están metidas en el tema de los niños y buscando recursos para poder trabajar ¿no? entonces ellas se conforman como cooperativa Wiki empiezan a recargarse y empiezan a recargar a otros a su alrededor y a otros a su alrededor y los fondos ese 15% se utiliza para hacer las acciones solidarias que están haciendo ¿no? entonces así como luego otra una familia que dijo no nosotros que se dedican a rescatar perritos ¿no? entonces lo que hacen es ese 15% se va para la compra de medicinas de alimento o de no sé qué y entonces con eso viven para poder bueno no como con eso viven ¿verdad? pero sí con eso hay un aporte para poder hacer la acción que están haciendo entonces cada cooperativa hay políticas ¿sí? una de las que nosotros de lo que se pide desde aquí es que sean grupos colectivos más de tres personas de preferencia cinco que ya haya una manera de trabajar o sea que ya esté que tengan un objetivo que tengan un sentido y que esto de wiki pues ayude fomente el proceso y el trabajo que están haciendo y que te haya claridad para qué se van a ocupar los fondos son como recomendaciones no puede haber exigencia pero eso también nos ayuda a nosotros como a decir quién sí es una cooperativa wiki y quién no puede ser una cooperativa y quién simplemente es un vendedor que tiene un 10% o quién sí es una cooperativa wiki que hace procesos colectivos y puede tener un 15% ¿no? entonces bueno eso es con respecto al dinero tenemos los contenidos tenemos los fondos que son además bueno y además hay un fondo ahí pequeñito que todavía no está funcionando pero que a partir de que se llegue al punto de equilibrio en las ventas de wiki empieza a correr fondos fondos que pueden ser para hay tres cosas que tienen que ver con la parte de intercambios o sea cómo las cooperativas wiki pueden empezar a hacer intercambios de productos y servicios a partir de pues del trabajo que tiene de la conexión y la vinculación que tienen como cooperativas wiki y que no necesita haber dinero de por medio sino que está a partir de estos fondos que se van creando como cooperativa wiki si yo sé que tengo acceso a mi 15% y que me llega pero además a un 2% o 5% que eso está todavía como definiéndose de fondo en el que yo puedo decir ah pues yo quiero comprarle a la nana colectiva un libro y estoy en web salon pero se lo compro con mi fondo y me llega entonces se busca que haya un intercambio de productos de servicios de conocimientos ¿no? también de experiencias a partir de esta relación con las cooperativas wiki entonces y que además perdón por interrumpir me parece que lo que estás planteando y que lo dijiste tal cual es muy clave es clave es la formación de audiencias formación de usuarios formación de públicos o sea funcionamos de manera automática en una lógica de consumo en donde exigimos un producto y una calidad y un lo que sea pero en realidad no siquiera reflexionamos qué estamos consumiendo qué estamos usándolo para qué lo usamos cada mes queda atravesado con temas por ejemplo de seguridad de big data de datos personales de vulnerabilidad a la que nos exponemos a la hora de que aceptamos términos y condiciones sin leerlos de cualquier cosa ¿no? entonces yo creo que una de las muchas potencias de un proyecto como Wikicatat que además es Wikicatat la radio pero también insisto otra vez toda la perspectiva y la lógica de funcionar como cooperativas que ya es un proceso de muy largo aliento es algo que nos brinda la oportunidad de aprender de aprender a ser consumidoras y consumidores conscientes desde otro lugar y que además nos puede enseñar este proceso reflexivo tanto como tú dijiste ¿no? ¿qué consumo? ¿cuánto tiempo paso aquí? ¿para qué lo hago? pero también esta lógica de decir yo puedo obtener un beneficio pero que ese beneficio en estas cooperativas Wikicat ese beneficio tiene que tener un carácter social entonces es una manera como de ir generando estas pequeñas capas dentro de un entramado social mucho más amplio fuera del enclave de Coatzalan del progreso pero estas capas de una forma de comprendernos y entendernos como individuos pero también como colectivos y como sociedades en donde si construimos de manera conjunta construimos más fuerte ¿no? construimos más sólido y construimos procesos que tengan mayor alcance y mayor data mayor vida por así decirlo y que siguen contribuyendo a la autonomía y no solo a la autonomía de de la tosépan o de wiki o de la radio a la autonomía de tus propios proyectos ¿no? y ahí creo que eso es una cosa fundamental porque además es una apuesta por una forma de vida distinta claro claro solo por cambiar tu chip ¿no? que es una de las estas metáforas que hacemos de cambia cambia el chip ¿no? no solamente el de tu teléfono sino cambia el chip de lo que estás consumiendo y cómo lo estás consumiendo que eso es bien importante ¿no? que es algo insistimos no es del todo autónomo no es del todo propio porque pues dependemos al final pues de esta infraestructura no propia pero que también se camina hacia allá o sea no se no se ha soltado el tema de la telefonía comunitaria no se ha soltado el tema de la televisión por ejemplo de la fibra óptica para el tema del internet pero que son procesos de largo aliento pero bueno hoy hace 11 años no se soñaba 9 años no se soñaba bueno sí se soñaba pero no se pensaba que hoy pudiéramos estar usando una telefonía de las comunidades para las comunidades claro y me parece que ahí es muy importante también comprender esto en donde es posible o sea la gota de agua que va haciendo digamos el canto en la roca empieza por la superficie de la roca y la superficie de la roca somos nosotras y nosotros y el consumo directo que hacemos de el chip y de la telefonía y a quién lo pago y dónde lo compro y cómo lo uso etcétera eventualmente mira más incluso que la antena es los cables submarinos por ejemplo o sea al final de cuentas aún pensando en en la en la propia en red de telefonía en Oaxaca en las comunidades que crearon sus antenas y que pusieron sus antenas porque básicamente el problema es que no había antena entonces no no le podías hacer aún esas antenas que sí son propias con hardware libre pues a final de cuentas ese servicio de internet que te llega que está dividido pasa por un cable subterráneo que es el mismo que usa todo todo mundo desde Google hasta el que quieras pero yo creo que sí es muy importante reconocer el aporte y el valor profundo de las acciones que hacemos en lo cotidiano en lo en la vida digamos a la que nosotros sí tenemos acceso no podemos ir y digamos a final de cuentas poner nuestro propio cable submarino pero sí podemos como tú dijiste cambiar el chip mental y cambiar el chip incluso en el teléfono ¿no? Hola Michelle Hola hola ¿qué tal? ¿cómo están? excelente muchas gracias saludos desde Oaxaca oye qué bueno que ya te sumaste por aquí con nosotras bueno aquí hemos estado en la en la conversación voy a voy a romper un poquitito la dinámica de la conversación para presentar a Michelle formalmente con todo mundo y de ahí ya tengo hasta digamos la pregunta que te quiero hacer para continuar la conversación como la tenemos este pero bueno insisto que creo que sí es muy importante que todo mundo que está aquí conozca también a Michelle y quién es entonces Michelle la Ruiz es una joven oaxaqueña emprendedora cooperativista ciclista urbana y ambientalista cofundadora de ECOS escuela de economía social cooperativa educativa que facilita formación y acompañamiento de iniciativas de economía social y solidaria especialmente dirigido a mujeres empresarias personas artesanas y juventudes bienvenidísima Michelle y bueno pues justo mira hablando de esto que tenemos que hacer estas acciones en nuestros entornos inmediatos en nuestros entornos de acceso para tampoco yo creo que sí tenemos que pelear con el gran gigante pero pues no podemos tratar de una de derribarlo así de todo entonces a mí me parece que el trabajo que hacen desde ECOS es un trabajo fundamental en ese sentido en poder brindar la formación la educación la sensibilización de cómo tenemos que ir desarmando los entramados digamos de las lógicas del mercado de las lógicas del capital del patriarcado y demás entonces Michelle cuéntanos un poquito cómo es que ECOS hace este fabulosísimo trabajo de educación de formación popular desde esta lógica con la que ustedes trabajan con una perspectiva de economía social Sí por supuesto pues muchas gracias por la pregunta Claudia un gran saludo para todas las personas que nos acompañan de hecho les comento que estoy conectada con la señal de Wikicatat también haciendo este gran esfuerzo pues por mantener esta congruencia y pues muy felices de que ya haya estas alternativas y pues sobre la pregunta la verdad es que pues bueno no es un camino precisamente de mucha congruencia es bastante complejo pero bueno lo que buscamos es que las personas podamos vivir la economía social que podamos vivir y precisamente experimentar de pronto pues luego nos podemos quedar un poco a veces a lo mejor en la parte teórica o así tendría que ser pero en nuestro caso nos hemos aventado mucho a irnos directo a la práctica este por supuesto teniendo ahí una ruta pero pues si de pronto también dejando o bajando un poco el nivel de pronto también queremos que ya seamos cooperativistas o que ya podamos experimentar totalmente pero bueno eso tiene que ser un proceso y justamente pues así es también el trabajo colectivo no surge desde la noche a la mañana sino pues va caminando a su propio ritmo incluso el otro día había una imagen en redes sociales de una tortuguita y pues es muy revelador porque este sistema incluso también nos hace que vayamos muy a prisa que todo sea muy exprés muy inmediato pero pues la realidad es que no entonces lo que hacemos desde nuestra cooperativa que nos dedicamos a facilitar herramientas a compartir insumos con los a Michelle está congelada no sé si a lo mejor le podemos mandar un mensajito a ver si apaga su cámara quizás con eso se mejora Michelle te congelaste un momentito sí y bueno con eso comentaba que pues también tener ese trabajo pues muy cercano incluso pues ir de la mano nosotras pues no tenemos la verdad absoluta digo esto a lo mejor ahora es muy obvio pero hace unos años cuando comenzábamos a trabajar pues era una de las grandes revelaciones descubrir pues que éramos quienes más aprendíamos trabajando en territorio directamente con las personas de la mano de las personas y pues hoy por hoy son quienes nos dan estos grandes aprendizajes entonces bueno yo podría como comentar eso en general del trabajo que estamos realizando por acá pues también de lo retador que es pero al mismo tiempo lo apasionante definitivamente es muy apasionante y pues es algo que a lo mejor se escucha muy romántico pero es una realidad ¿no? hace latir nuestro corazón hace pues que podamos despertarnos día a día y decir pues claro no tiene sentido y queremos ir hacia allá Michelle desde Ecos ustedes trabajan con diferentes líneas si no me equivoco una está orientada hacia las mujeres otra hacia las juventudes hay otra cuestión hacia medio ambiente y cuestiones que tienen que ver como con intercambio de conocimientos cuéntanos un poquito más de las diferentes iniciativas que tienen y de los diferentes proyectos y acompañamientos que hacen Sí claro que sí pues bueno actualmente contamos con cuatro programas que abordan cada una de estas perspectivas como un poco más de fondo o que intentamos pues que sea interseccional el trabajo y dentro de ellos pues contamos con más de 20 proyectos activos y también en diferentes modalidades ¿no? a partir de la pandemia pues se ha podido como expandir el trabajo que realizamos ya no solo estamos en territorio sino también estamos en lo virtual y en el formato híbrido entonces bueno hablaré un poquito más ahorita de los proyectos pues más emblemáticos es el de Mujeres Líderes Mujeres Líderes pues nació precisamente con un trabajo en territorio 100% hablo del 2018 2019 llega la pandemia y bueno pues como a todo mundo nos cambió totalmente las perspectivas pues eso nos hizo generar un programa 100% virtual que ha tenido pues un alcance mucho mayor a todo el estado de Oaxaca entonces actualmente estamos en el proceso de rediseño siempre la verdad es que sale una versión mejorada y gracias también aquí es a las participantes pues quienes también podemos decir somos codiseñadoras de la metodología entonces estamos en ese proceso ahora de de sentarnos de revisar pues también los logros los obstáculos para poder lanzar una nueva edición todavía no tenemos fecha probablemente sea el próximo año queremos pues aperturar con bombo y platillo esta generación pero también enfocarla en las ediciones anteriores se ha enfocado pues a proyectos de cualquier categoría ¿no? de Mujeres Líderes pues hay una gran riqueza ¿no? de conocimientos de intercambio de ideas pero también ahora pues queremos perfilar a un tema ambiental porque bueno también sabemos que tenemos que ir caminando hacia allá a temas ambientales a temas de agua porque bueno nos interesa mucho este precisamente de hecho uno de mis intereses es toda esta parte ambiental desde por supuesto una visión muy crítica de cuál tendría que ser también el camino y también visibilizar pues la gran responsabilidad que hay de las empresas y con este enfoque también de desigualdad entonces pues eso es lo que tenemos como ahorita en proceso y que estamos también mirando hacia allá el 2024 pues seguir acompañando a más mujeres líderes y pues alcanzar aún a más y aumentar la comunidad ¿no? actualmente pues somos más de 500 mujeres Michelle cuando ustedes empiezan con estos procesos de trabajo y de acompañamiento con estas mujeres líderes ¿cuáles son algunas de las principales resistencias que se han enfrentado en donde las mujeres de pronto así como que digan mmm no me o sea ¿cuáles son esas sí como esas ideas o estereotipos que tienen en relación con la economía social o con el cooperativismo o con estas lógicas que creo que en realidad pueden ser muy compartidas desde el desconocimiento colectivo ¿no? y que creo que es muy importante poder socializar porque me parece que bueno la labor que ustedes hacen de de intercambio de saberes fortalece mucho estos procesos colectivos y cooperativos ¿cuáles son como esas cosas que dices normalmente no nos hemos topado con esto? Sí la verdad es que aquí en Oaxaca hace algunas ya décadas pues hubo un boom de las cooperativas de ahorro y crédito entonces digo desafortunadamente se utilizó de forma negativa esta figura y pues en Oaxaca hablar de cooperativas es sinónimo de hablar de pues de estafa de corrupción ¿no? esos valores negativos entonces pues de entrada ese es el panorama que tenemos pues que la gente no quiere trabajar en conjunto porque pues hay una experiencia negativa entonces pues precisamente lo que hacemos es que no hablamos de cooperativa no es un tema que no lo abordamos de forma teórica por decirlo así sino más bien incitamos a que se pueda vivir como compartía hace el momento por dar un ejemplo nos dedicamos también ahí a gestionar espacios para la comercialización que luego pues también son los cuellos de botella en general de cualquier cooperativa y en general de emprendimiento y pues pudimos tener uno en un lugar muy concurrido ¿no? pero literal era un solo espacio como pues para 20 mujeres entonces fue el pretexto perfecto porque pues les dijimos solamente tenemos un espacio hay que compartirlo ¿no? cooperativizarlo eso no eso era más interno hay que cooperativizar ese espacio entonces lo que ayudamos es facilitar la organización para que se pudieran hacer horarios de ir a cuidar el puesto y también pues esto venía muy bien porque pues la mesa ¿no? tenía una variedad de artesanías que es la mayoría de productos que realizan ellas y a la vez pues también pues de forma paralela era mucho más factible dedicar una hora en el día que dedicar pues todo un día todo un día exacto y pues después ¿no? de forma muy transparente se realiza corte de caja este se entregan las cuentas y bueno todas las compañeras estaban muy felices porque digamos así se había dedicado poco tiempo y pues había tenido un buen resultado entonces pues eso es por mencionar aquí algo de lo que de lo que hacemos pero también pues compartimos retos ¿no? de haber el reto del ahorro colectivo o el reto también de que puedan ellas conocerse por ejemplo hacemos una dinámica también que se llama la amiga secreta donde pues ellas también pues van a partir de diferentes obsequios en esta ocasión virtual es porque estábamos en esta modalidad pues van también interactuando ¿no? y al final pues se revelan a las amigas secretas y tienen una intención porque por ejemplo tienen negocios similares o tienen ideas de negocio que son factibles a generar alianzas comerciales ¿no? por ejemplo la que realiza a lo mejor el tema de fotografía de producto y alguien que tiene un producto para vender y así por mencionar un ejemplo entonces ese también ha sido otro caso pues muy interesante y uno más en el cual pues nosotras también incitamos a la acción colectiva entonces también en forma de reto y han salido pues grandes resultados de hecho nos han sorprendido mucho porque pues ellas mismas se organizan nosotras damos ese acompañamiento y ellas mismas pues se encargan de materializar esa idea entonces por ejemplo hicieron una sesión fotográfica colectiva hicieron un catálogo de producto hicieron por ejemplo también unas sesiones virtuales donde se promocionaban mutuamente en fin entonces pues vamos viendo que que el acompañar esos procesos sin hablar de cooperativas sin hablar y que al final hacen la reflexión son muy muy valiosas y significativos pues para todo creo que un elemento muy interesante de lo que estás mencionando es que al final de cuentas desde una construcción colectiva se logra alcanzar incluso una complementariedad y entonces puedes encontrar que lo que yo tengo lo que yo puedo hacer lo que yo puedo dar se complementa con lo que tú tienes y haces y de esa manera podemos construir procesos productos resultados beneficios más fuertes y creo que ahí hay un elemento clave que conecta con todo lo que estuvimos conversando antes con Brenda de cómo a final de cuentas lo que sucede es que estamos construyendo entramados o tejidos en donde realmente hay una vinculación de personas que miran más allá de un producto o que miran más allá de un proceso como comercial y ese es el valor que le da a final de cuentas la economía social es esta perspectiva y esta mirada de comprender que lo que tenemos que hacer es construir de manera conjunta y colectiva un beneficio para todas las partes involucradas ahí veo que hay una potencia muy importante y muy interesante de la cual podemos aprender y que es esta cuestión de esta formación y que tenemos que aprender todas y todos más allá de quienes estemos directamente o no participando en un grupo específico haciendo algún proyecto específico Michelle la otra cosa que te quería preguntar es que bueno para la idea digamos de este conversatorio el eje de este conversatorio tiene que ver con la cuestión de redes de comunicación y a mí me parece arranqué diciendo que las redes de comunicación no son necesariamente solo redes de telecomunicaciones o redes de formas de comunicación mediadas por tecnologías creo que las principales redes de comunicación son las redes de comunicación que se hacen en el encuentro y en el diálogo en la construcción conjunta de un poner en común y desde ese encuentro de diálogo y desde ese poner en común es que puedes ir construyendo estas otras formas de relacionamiento que me gustaría preguntarte y que nos compartas un poquito más como de las formas en las que ustedes aún en el mundo virtual y con las adaptaciones necesarias evidentemente causadas primero por la pandemia ¿cómo hacen estos procesos de formación? ¿con qué herramientas? ¿con qué? ahorita nos diste una probadita con esto de la amiga secreta y demás pero ¿cuáles son esas herramientas y esas lógicas que ustedes usan que yo las entiendo de esta manera como esos insumos básicos para poder poner en común y para poder compartir? Sí, pues la verdad es que nos echamos mano de todo porque también aquí en Oaxaca pues tenemos esta complejidad tecnológica entonces esta brecha digital y de telecomunicaciones por eso la verdad estamos muy felices porque pues Wikicata tiene esta apuesta ¿no? a democratizar el acceso de hecho aquí en Oaxaca también hay otra organización aliada que se llama TIC que de hecho también colabora con Dos CEPAN y pues también hemos tenido ahí un acercamiento en meses pasados para un encuentro de juventudes también que estuvimos dinamizando entonces bueno pues de entrada eso como pues mencionarlo ahí que dada la complejidad pues sí vemos ¿no? desde la llamada telefónica incluso el mensaje de texto que a veces ya no se ocupa pues nosotras buscamos también como esa forma de mantener la comunicación WhatsApp la verdad también ha sido una gran herramienta porque por ejemplo pues ahí compartimos los contenidos por ejemplo en una ocasión pues compañeras que están en zonas más complejas tecnológicamente pues no podían conectarse que la lluvia etcétera entonces Zoom trae una opción de llamada telefónica entonces se conectaban de forma bueno en llamada telefónica cuando había señal cuando se podía y les mandamos por WhatsApp los materiales ¿no? y ahí haciendo la adecuación a ver página 3 y pues también ellas lo visualizaban en sus teléfonos entonces pues adaptándonos 100% ahí en eso y también pues hemos diseñado una serie de materiales también para que se puedan visualizar de forma asincrónica de hecho bueno aquí ya lo voy a revelar pero también estábamos ahí en acercamiento con Wikicata para que esos materiales que hemos diseñado y que los diseñamos pues de forma independiente porque ya después que nos encontramos y platicamos pues fue oye nosotras tenemos los materiales y nos dijeron en Wikicata nosotras estamos buscando generar contenidos para que puedan estar en la plataforma que la gente que tengamos Wikicata podamos visualizarlo sin consumo de datos entonces por ahí también esperemos que eso pronto se pueda materializar pero también hemos trabajado en esa serie de materiales porque de pronto también no encontramos contenidos pues adecuados tanto en el lenguaje empresarial porque todo pues trae el enfoque 100% capitalista bueno claro pues son herramientas que vienen de esas escuelas y por otra parte pues también en contenidos en nuestras lenguas originarias entonces tenemos ese doble reto no lo encontramos en la web pues dijimos entonces pues vamos a crearlo entonces estamos también muy felices porque próximamente sacaremos a la luz hay una serie de videos que pues buscan de hablar de la economía social del cooperativismo con un enfoque muy intercultural y hemos logrado pues que puedan estar bueno ahorita en un primer momento en lengua ayuc esperemos ya que nos faltan de ver otras 15 por lo menos aquí de Oaxaca otras 15 traducciones pero va a estar en lengua ayuc y en español eso es maravilloso que felicidades y además bueno ahí vemos precisamente cómo podemos ir sumando ¿no? entonces que estos contenidos puedan estar en Tawaloni y que es digamos esta plataforma que ya nos que ya nos mencionaba Brenda porque además eso creo que es súper importante también tenemos que reconocer que los la mayoría de los contenidos disponibles de manera amplia y general de proyectos y procesos a lo mejor de economía social o de proyectos comunitarios o de proyectos colectivos pues no son los que son los que están más accesibles ni más a la mano precisamente pues porque van un poco a contracorriente de la lógica del sistema mundo ¿no? en el que estamos nos estamos acercando hacia las 12 bueno yo tengo 12 y 25 y yo no querría que esto sea nada más un espacio en donde quienes están conectadas y conectados nos escuchen algunas personas hicieron algunas preguntas en el chat pero me gustaría saber si alguien quisiera abrir su micrófono hacerle alguna pregunta a Brenda y o a Michelle y generar un poquito este espacio de diálogo más amplio o también si Brenda y Michelle entre ustedes dos tienen algún algún comentario pregunta entre ustedes para que no sea una conversación tan dirigida desde mi parte les propongo que pues podamos dedicar un espacio a eso como abrir micrófonos o el chat y que y que podamos tener otras otras preguntas dentro del chat hubo ahí algunas preguntas que fue Mariana contestando por ejemplo nos preguntaban el costo de los del servicio de Wikicatac y gracias que ahí Mariana rápidamente puso la información pero bueno alguien que quisiera Marce ya listo muchas gracias Clau bueno primero que nada decirles que ha sido un gusto y un placer estar aquí escuchándolas a las tres Mish que bueno que pudiste que pudiste llegar y bueno pues tengo algunas preguntas sobre todo para para Brenda bueno y primero decir que también yo soy wiki gracias a Bre desde creo que enero ya estoy con el con el servicio de wiki entonces bueno ha sido una maravilla y me ha resuelto muchísimos problemas pero bueno también creo que me ha generado otros este en términos de que tener acceso tan amplio permanente y todo el tiempo este con tantos datos también va generando ciertas transformaciones socioculturales y justamente ahí es donde quiero colocar mi pregunta porque tanto tú como Claudia pusieron sobre la mesa pues el tema de la transformación sociocultural de la presencia de un este un acceso ¿no? a un servicio como este ¿no? y mencionaste varias pero yo más bien querría pedirte si puedes profundizar en las tensiones que se están generando al interior de la comunidad al interior de las familias por tener acceso a este servicio seguramente muchos que no lo tenían ya lo tienen justamente porque es más barato quienes ya lo tenían a lo mejor ya lo tienen por más tiempo ¿no? entonces y sobre todo como tu experiencia lo que tú observas ¿no? seguramente no hay estudios al respecto pero más bien desde tu experiencia tú ¿qué tensiones estás viendo en ese sentido ¿no? y luego preguntarte una cuestión ya más operativa este cuando tú hablabas de esta retribución redistribución perdón redistribución que se da a partir de las recargas ¿no? no sé si es solamente para quienes lo tienen en modalidad de pago mensual o si también quienes lo tenemos como anualidad de alguna manera podemos conformar estos colectivos que también permitan ir generando estas formas de redistribución ¿no? particularmente cuando ponías justo el ejemplo de que Lainez podría ser uno de estos actores que genera la acción entonces bueno por ahora son estas dos preguntas y ya al ratito también le pregunto a Mish gracias gracias Marce pues mira con respecto a las tensiones tristemente yo creo que una de las tensiones a las que nos hemos enfrentado más es a la resistencia del cambio de chip ¿no? me refiero de telefonía de telefonía de compañía telefónica hay un todavía hay como cierto pues entre incredulidad ¿no? en que el servicio en que en que una cooperativa y personas de la comunidad puedan estar ofreciendo un servicio que pues digámoslo así parece como de otro mundo ¿no? o sea porque en realidad el tema de las telecomunicaciones es así como como que parece de otro mundo no tienes idea de cómo es que te llega una llamada del otro lado del mundo o un mensaje o en tiempo real entonces son cosas que técnicamente son difíciles de comprender de de asimilar y entonces pareciera que entonces solo lo puede hacer gente que que tiene dinero o que sabe hacerlo o que tiene el conocimiento o que y esa gente no está aparentemente en el territorio ¿no? entonces o es una visión que se tiene entonces ese ha sido una de las principales tensiones y de la y complicaciones para el mismo proceso de wiki en donde los chicos y las chicas se han ido se han ido formando en todos los temas ¿no? desde el organizativo no es lo mismo organizarse para atender el tema de la radio y solo la radio y todo lo que implica la radio que es abismal a tener que organizarse para la radio los contenidos los documentos bueno la parte audiovisual este y wiki que es todo un tema entonces en la parte organizativa luego en la parte también forma técnica la formación técnica ha sido un año de trabajo para ellos de aprender a usar activar hacer recargas el CRM todas las implicaciones técnicas que tienen ¿no? y luego vienen pues esta porque ellos son una amalgama ¿no? dame otra repite lo que dijiste porque te dejamos de escuchar un momentito nos quedamos en que era esta amalgama y de pronto no te oímos unos segundos ok desde una amalgama en cuanto a por un lado tienen que atender todos los temas con altan ¿no? toda la parte decíamos decía financiera en cuanto ponernos de acuerdo ¿no? en los pagos todas estas cosas que siempre son todo un tema legal también pero también en la parte técnica de oye esto no está funcionando esto necesitamos esto otro estas ofertas no nos gustan o sea como esa esa liga y ese estira y afloja entre con altan es todo un tema que tienen que empezar bueno más bien que han tenido que hacer los chicos y luego pues con con los hermanos wiki o los usuarios ¿no? en donde al fin también es como cómo se usa no me funciona este no es inmediato parece que el cambio no es inmediato como si lo hiciera yo con otra compañía telefónica ¿no? entonces estoy acostumbrada a la inmediatez a que me resuelvan así o el que me ignoren y ya pero es que así son porque nadie pero no le reclamo que nadie me ignore allá porque es una empresa mega empresa pero sí le puedo reclamar a la empresa aquí que está iniciando y decirle oye es que no me está funcionando ¿no? porque además es súper cercano el asunto entonces esas tensiones creo que son las más de las mayores y más complicadas y luego está también el tema en cuanto a tensiones hay mucha gente en las comunidades en realidad sobre todo la gente mayor que es la gente que pues finalmente es la gente que conforma que vive que le da vida a los procesos colaborativos de TOSEPAN no usa un celular como el que usamos nosotros no usan los cacahuatitos y entonces esta tecnología esa tecnología no es compatible con Altan entonces por más que ellos estén convencidos si quieran y no sé qué pues tienen que comprarse un teléfono inteligente para poder acceder a la telefonía ¿no? porque además decíamos es que 2G funciona con la telefonía comunitaria y que funciona con los teléfonos cacahuatitos nuestros teléfonos sencillitos pero no así 4G y lo que tenemos en Altan es 4.5G entonces la tecnología de Altan es una tecnología más avanzada para la mayoría de los teléfonos en la región entonces ahí hay una complicación porque se piensa en un servicio en un producto para una población que no tiene los medios para ni los tecnológicos para acceder a ese servicio entonces nos hemos dado cuenta que mucha de la población mucho de los usuarios cooperativas etcétera que hemos estado generando son más bien externos porque son quienes tenemos acceso y poder hacerlo y que además se nos hace súper barato como decía ¿no? o sea súper barato en el sentido de que es mucho más barato que otras compañías que las que estamos acostumbradas a pagar en las ciudades o nosotros mismos que tenemos este acceso ¿no? entonces esa es para mí la mayor tensión que se vive y ya en cuanto a contenidos yo lo que observo es más bien un problema en el centro para mí es un problema no sé si lo sea un problema pero más bien la gente pide para la gente para mucha gente sobre todo muchos jóvenes en las comunidades son muy pocos datos el hecho de que no tengan esta que no se pongan las leyendas engañosas ¿no? como las compañías telefónicas es decir tus datos son ilimitados porque no es real entonces Wiki no lo pone porque no es real si bajas ya saben ¿no? que no es que dejes de tener servicio es simplemente que baja la velocidad pero la otra compañía te dice es ilimitado cuando no lo es y aquí nosotros decimos no es ilimitado es una bolsa de datos entonces ese es un problema porque los chavos no tienen el internet todo el tiempo cuando quieren la cantidad que quieren para hacer lo que quieren y ver lo que quieren entonces tenemos dos hay dos mundos ¿no? si lo vemos en términos de mercado dos segmentos de mercado que si tienen el acceso tecnológico para poder tener el servicio y que no tienen esta complicación al contrario te piden más datos y por el otro lado la gente que lo ocuparía que sería muy útil que le serviría mucho porque pues solamente necesitan no necesitan grandes datos solo para comunicarse hablar por teléfono etcétera no puede tener acceso porque no tiene la tecnología en sus teléfonos para acceder a ello eso es con respecto a la primera pregunta y la segunda pregunta ¿cuál era tu pregunta más segura? te preguntaba yo justo sobre si aplica igual para quienes hacen recarga mensual y quienes hacen la anual el tema el tema de las recargas anuales es muy nuevo para wiki tiene unos meses a diferencia de las recargas mensuales pero tiene la la ventaja es que por ejemplo en este grupo si volvemos al ejemplo de de linest pues para quienes ya tienen su recarga mensual quienes no la han hecho pues viene el digamos el incentivo el 15% pero la idea no es solamente que se autorrecarguen que ya con eso es suficiente y es muy bueno sino que puedan ir en esta búsqueda de formar colectivos y de ir creciendo en el proceso que también recarguen a sus familias a sus amigos a toda la Ibero que los que los logren convencer de que se cambien entonces la idea esa es porque son por todas las recargas que hagan de diferentes personas no solo mis recargas entonces y ese es un proceso obviamente entre más hermanos wiki logremos en otros lugares como cooperativa wiki pues mayor será ese porcentaje que logremos tener ok gracias bre voy a mencionar perdón perdón no me voy a mencionar que aquí en el chat en seguida la palabra moni jose luis mena pone para brenda que les podría ayudar la difusión de wiki catat participar en el festín poblano que se organiza en el departamento de economía social de la secretaría de economía y turismo en la ciudad de puebla la próxima fecha del festín poblano es el sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre en el jardín del carmen entonces entonces ahí en el chat está escrito también para que si quieres tomar ahí los datos directamente gracias jose luis por esa información y perdóname moni que te corté la palabra te corté pero quería leer esto así como para que brend tomara nota si no lo había visto moni por favor muchas gracias claudia primero que nada pues igual me sumo a la felicitación de este diálogo y es también fue un placer y muy enriquecedor escucharlas a las tres aprendí mucho entendí mucho mejor el significado el potencial que tiene la red wiki catarla esta red de comunicación me voy muy motivada para para bueno tengo ya mi chip nada más ya para activarlo y este pero bueno entre las preguntas que me surgen está en este este proyecto tan lindo tan bonito como nos los platicaste brenda que tiene todo un sentido de comunidad y de como dice también claudia de una comunicación más allá de un teléfono que sirve muy bien sino que se conforman redes me entra esta duda muchos de nosotros en contextos urbanos fuera de esta realidad cooperativa nos estamos sumando a wiki por este otro tema más de mercado porque es muy atractivo el costo es muy atractivo lo que nos ofrecen y estamos entonces dejando fuera la parte cooperativa y la parte de vincularnos y de hacer otro tipo de comunicación y que esto sea una herramienta para otro proceso mucho más profundo y más importante entonces como están ustedes como preparándose o teniendo una estrategia para toda esa serie de personas que nos vamos a empezar a sumar tal vez por un tema más de mercado y menos de creación de estos vínculos lo pienso así en el momento que le dices a la gente aquí en la ciudad este beneficio que tiene wiki pues se emocionan y dicen oye si me cambio pero si no vienen a esta plática pues no desconocen el fondo lo importante cómo difundirlo o si no ustedes ahorita dicen no nos importa que no todos tengan este mensaje o este entendimiento de la razón de ser de wiki no nos importa está bien que se sumen rápidamente muchas personas o si van a poner como unos este límites no lo sé gracias pues rápidamente si hay una estrategia y es una esta estrategia es va caminando no en realidad wiki tiene un año de nacido entonces en ese proceso pues han sido muchas cosas pero la invitación hacia las cooperativas wiki no es simplemente data de alta sino hay un proceso de formación y ese proceso de formación es entender todo lo que es wiki en realidad entender la parte técnica que es súper importante pero también entender toda esta parte organizativa y de sentido ¿no? de toda la propuesta de valor entonces por ejemplo CESDER ¿no? que seguramente todos conocen pues lleva un proceso de dos semanas ya de formación en donde todos sus estudiantes bueno más bien la gente que se va a hacer cargo del proceso de como cooperativa está formándose para invitar al resto de los estudiantes en CESER entonces y así con las cooperativas que han ido surgiendo entonces es importante como entender también que las chicas y los chicos de TOSEPAN equipo de wiki pues son quienes hacen estas capacitaciones entonces van ¿no? y hacen una capacitación y crecen ahora con el tema toda la hace ocho días con este todo el proceso todo el evento con Radio Guaya por ejemplo ¿no? también que es además enorme bueno ya se establecieron los primeros vínculos que ese es el caminito se establece en un primer vínculo si hay interés pues entonces empieza un proceso de formación y a partir de este proceso de formación de capacitación técnica también y luego de la capacitación técnica bueno no luego sino es como en doble en un carril de doble vuelta ¿no? sí exactamente lo importante es que empiezas a recargarte tú como cooperativa wiki para que empieces a entender y porque hay un proceso ahí de prepago distinto a quien hacemos una recarga solita ¿no? yo pago mi recarga y soy un usuario soy un hermano o hermana wiki hago mi recarga en el caso de las cooperativas wiki hacen un prepago en donde ya viene descontado de alguna manera o más que descontado viene un exceso de datos para que eso es lo que se pueda vender de la cooperativa wiki y sea digamos la ganancia de ese 15% entonces pero entender todo eso a veces es muy complejo sobre todo porque entendamos recordemos que la el mercado meta inicial son las cooperativas locales y las comunidades de la región entonces eso hace que los procesos sean lentos y que además también la forma en que se trabaje sea distinta y el acceso o la apertura a estos a este otro segmento de mercado que ha sido impresionante y súper bonito que es gente que está afuera y que está más bien en el tema de economía social o que es un consumidor mucho más consciente que no es tan reciente es más bien más bien digo no es tan viejo es más bien reciente y han sido como usuarios ¿no? entonces lo que nosotros queremos al final al final me refiero en el camino es que por ejemplo si Moni tú tienes tu chip y no tienes y te encuentras de pronto y a lo mejor Lainez dice sí yo me adhiero a la como cooperativa wiki tú te incluyas a la cooperativa wiki porque no tiene sentido que los chicos de Tosepan te sigan atendiendo desde acá si tienes una cooperativa wiki cercana pero entonces es como un proceso en donde van surgiendo las cooperativas wiki y los que estamos regados como usuarios nos sumemos a esas cooperativas wiki y vayamos entendiendo y teniendo estas sesiones formativas que no son capacitaciones tal cual nos vemos o nos conectamos e intercambiamos pero sí a través de materiales la misma pregunta llamada esto no me gusta el chat hay un chat hay un chat común para los tapale wiki para las cooperativas wiki en donde vamos aprendiendo también como en el proceso no sé si respondí sí muchas gracias sí sí tengo otras pero ya esas mejoras así dejo el micrófono y ya al final de tiempo hacemos más bueno yo creo que tenemos que tenemos Mariana como unos 10 minutitos más sí para no también este colgarnos si hay alguna otra intervención este bueno Nadia Nadia Castillo en el chat les manda abrazos se tuvo que desconectar pero les dio mucho gusto escucharlas este Liliana de Colombia nos preguntaba que si podíamos poner ahí la información de sus sitios web ya los puse si alguien más tiene alguna otra pregunta o algún comentario aprovechamos estos momentitos si no a mí me gustaría pedirles tanto a Brenda como a Michelle si pudieran ustedes con base en la experiencia que tienen del trabajo que han venido haciendo a lo largo de estos años ¿cuál diría ustedes que es la fortaleza más grande de trabajar desde este enfoque de economía social? Mish te voy a pedir que digas tú primero porque Brenda justo acaba de estar contestándonos para escucharte sí sí pues suena muy romántico pero la verdad es que lo he experimentado pues que el poder colectivo es transformador volteo atrás lo mucho poco que hemos alcanzado como cooperativa y definitivamente pues pienso que o sea yo solo hubiera sido muy complejo poder realizarlo a lo mejor en ese mismo tiempo o probablemente no tenga la forma o lo que es con las reflexiones que hemos pues tenido de forma colectiva entonces de verdad pues sí el poder colectivo es transformador y es como de las principales fortalezas que encuentra y además y además la calidad de trabajo es diferente o sea al ser empleada o trabajar para alguien más a poder tener la capacidad de tomar las propias decisiones de poder pues también tener voz y voto creo que eso es como de lo más valioso para mí al respecto en la cooperativa y cerrar nada más diciendo que la otra vez comentaba los proyectos en los que trabajamos y aquí todo el trabajo en campo y la persona que me entrevistaba me decía bueno pero a qué hora duermes cómo haces todo eso y pues yo le respondí no es que no lo hago solamente yo somos una cooperativa gracias Mish sí y yo estoy de acuerdo contigo y yo yo creo que esa dosis y esa cuota de romanticismo es muy importante porque de esa manera podemos ver el mundo pues con ojos de amor Brenda tú que nos respondes me gusta la respuesta de Mish me quedo con esa y su María no lo sé yo creo que a mí me toca vivirlo más desde el otro lado que es acompañando procesos de economía social y y eso verla el cambio esa transformación de la que habla Mish personal verla en el colectivo es impresionante además verlo aquí digo yo llevo muchos años trabajándolo mucho desde Puebla muchos años en Puebla y que se veía no era así como era pero además era como sentir como sentirse solos y después unidos como grupos que hacíamos ejercicios ahí de colectivos de empresas de economía social y decían bueno somos poquitos pero vamos creciendo y hay este proceso y esta utopía este amor este idealismo que en el decir podemos hacer las cosas de manera distinta y nuestra calidad de vida también es distinta y ahora vivirlo en Wetzalán y en donde los procesos cooperativos y sociales brotan ¿no? pareciera que no es que no de manera espontánea sino precisamente por todo el proceso de tantos años que han vivido y que han fomentado es vivirlo a ese grado de esa manera también es súper bonito y además vivirlo ahora no solamente como la persona que acompaña sino también como integrante de una comunidad de un territorio es súper distinto y es súper bonito y muy te cambia el chip también te cambia la manera de verlo de vivirlo mis hijos van a la a la escuelita de Tosepan de Tosepan Canemashiloyan entonces ver la manera en que aprenden en cómo trabajan en cómo se organizan las preguntas que hacen eh y los comentarios que hacen es porque de veras tienen un proceso distinto de hacer y de trabajar las cosas y eso nosotros veíamos hace muchos años con un maestro andaluz nos decía es que la las al hacer economía social se aprende haciéndolo ¿no? y entonces el que ellos tengan la oportunidad y yo misma a través de ellos de vivir los procesos cooperativos aquí te cambia también la forma de entender el cooperativismo y la economía social ¿no? y entender prácticas comunitarias que desafortunadamente pues no vivimos ya en las ciudades entonces creo que también tiene que ver con un sentido de vida ¿no? y y buscar eso y que entender que no todos ¿no? también nos decían muchas veces que la economía social no es para todos y vivirla a ese grado es complejo porque tiene también sus como decías hace un momento sus incongruencias sus insabores ¿no? este donde no sabes qué hacer pero también donde he aprendido muchísimo al vivirlo de una manera distinta entonces me gusta el poder transformador del que habla Misha bueno nos dejan creo con una un un sabor de boca positivo y optimista no idealista en el sentido de romantizar pero sí de reconocer que los esfuerzos valen la pena y que a final de cuentas es una apuesta por la vida y es una apuesta por una forma de vivir y de existir desde la cual podemos tener mejores condiciones desde trabajar y vivir y caminar de manera conjunta y creo que creo que eso es muy bonito yo me voy a permitir hacer un pequeño comercial pero que está relacionado con el tema y es que quiero compartirles un proyecto muy bonito que está en sintonía con lo que hemos estado conversando el día de hoy que es el proyecto de periodismo de lo posible entonces periodismo de lo posible acaba de salir digamos al aire el lunes periodismo de lo posible es una iniciativa realizada precisamente desde redes por la diversidad la equidad y la sustentabilidad que ha sido la parte que desarrolló toda la estrategia legal para los proyectos de telefonía celular comunitaria y todas las modificaciones a la ley en el país precisamente para que haya un espectro radioeléctrico reservado para el servicio social y comunitario ojo de agua comunicación que también ha sido una organización que ha apoyado y acompañado el proceso de la radio en perdón perdón de pronto también periodismo de lo posible lo hicieron la sandía digital y quinto elemento labia entonces es un grupo fabuloso de periodistas comprometidas y comprometidos con las luchas sociales y periodistas de radios comunitarias que produjeron 12 podcasts de periodismo de lo posible. Es decir, son historias de defensa y lucha por la defensa de la tierra y del territorio, pero las 12 son historias de triunfos, de victorias y de éxitos. Tenemos montones de historias de lucha, de defensa, del territorio, de pleito contra la minera, contra el megaproyecto de la presa, contra el eólico, contra lo que quieran. Entonces, estos 12 podcasts de la serie Periodismo de lo Posible son historias de éxito, de triunfos y de logros. Son historias de Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Tlaxcala. El primer episodio de la serie se llama La lucha del pueblo por existir. Es precisamente de Puebla, de la comunidad de Tecoltemíc, que ganó una batalla contra una minera canadiense y está disponible. Pueden bajarlo en cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast y también en la página Periodismo de lo Posible. Y perdón por el comercial, pero es que creo que está muy en sintonía precisamente con lo que hablamos, porque es un ejercicio de una red de comunicadoras y comunicadores comunitarios, comprometidas y comprometidos con la lucha social y esfuerzos colectivos. Una vez más, esfuerzos colectivos para apostarle a la vida y desde donde podemos construir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!